¡Suscríbete al canal! La sala del Museo Nacional, brillante amanecer, esta sala hace parte del proyecto de renovación integral del Museo Nacional. Este es un proyecto bastante ambicioso, interesante, que ha implicado el compromiso y el trabajo de una cantidad de profesionales, no solo miembros del equipo del Museo Nacional, sino también un gran comité asesor interdisciplinar que nos ha acompañado durante todo el proyecto. Este proyecto de la renovación integral del Guión del Museo Nacional comenzó en el año 2010. En el año 2010, a raíz de unas reuniones estratégicas del museo, identificamos que era necesario contar el relato de nación, contar esta historia del país de una manera diferente. ¿Cuál es el proyecto de la renovación integral del Museo Nacional? El Museo Nacional tenía que dar cuenta de eso. No podíamos ya tener un museo que estuviera dividido, un piso hablando de arqueología, otro piso hablando con todas las pinturas de independencia, todos los próceres de independencia y otro piso presentando a los pintores modernos del arte colombiano. No, no. Entendimos que esto había que contar lo distinto, que los públicos se tenían que sentir involucrados, que todos los públicos, sin excepción, tenían que sentir que tenían una representación en el guión del Museo Nacional. En esta nueva sala, brillante de amanecer, se encuentra un conjunto magnífico de 134 piezas de orfebrería, es decir, de fruto de la metalurgia prehispánica, de las antiguas comunidades que habitaron lo que es el actual territorio de Colombia. Entonces, hay piezas para adornar el cuerpo, hay piezas que nos dan indicio del proceso de manufactura, hay piezas que nos dan indicio del relacionamiento que tenían los antiguos pueblos con sus entornos, en particular con plantas, animales y otros seres como los ancestros. Entonces, también hay piezas que ejemplifican mucho la organización social. Y todas al unísono muestran las 12 regiones orfebres que tenemos muy bien delimitadas en Colombia. Tumaco, Calima, Sierra Nevada, Altiplano Central, Cauca, en fin. Tumaco, Calima, Sierra Nevada, Altiplano Central, Cauca, en fin. Y todas las manifestaciones metalúrgicas maravillosas.